Hola Hola Y eso también me parecía un desafío para mí Algo nuevo ¿Y cómo te entiendes tu personaje? ¿Tienes mucha lectoria? ¿Es un personaje que tiene Incidencia en la muerte En la muerte de un animal? El chico que muere me ha hijado Yo digamos que lo conozco desde antes Que naciera, soy amiga de la Clara Desde el colegio Y estos niños se han criado juntos Mi hijo y Ignacio y Pablo Está de alguna forma Implicado en este crimen Porque esa bafinela Le parece un poco que Se le Se le cae el mundo Porque no solo me herdean Su hijado Querido, queridísimo Y que la mente Empieza a decir que es el crimen Y que no es el niño O el tan Es maravilloso Que es lo que yo creía Es perfecto que yo creía A tanto que se puede Que la gente Es muy alta Y que es el grupo Con un grupo Con un grupo Con un grupo Sabemos que está Que está Carripeando juntos Y yo creo que Ella, ella No sigue Ella, ella No es Es ilegal Pero a la vez Es el crimen Y ella Sobre Porque es que Se prometa Porque no se puede Que yo le Es el crimen Inclusive Porque es que Lo es Es el crimen Es el crimen Pero a la vez Estamos en el crimen Sí Sí No es Es totalmente Es un beneficio Que traicieras Mima O protegerate Gracias por ver el video.